Música Sean todos muy bienvenidos amigos y amigas de maiputv.cl y le damos inicio a una nueva edición de Sucedió en Maipú, aquí tú te ves y en esta ocasión cumpliendo un año con ustedes llevándoles el resumen semanal de los hechos noticiosos ocurridos en nuestra comuna muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes a través de las redes sociales y continuaremos en esta misma senda con las informaciones y vamos a ello, más de 130 funcionarios del municipio de Maipú fueron los premiados en la ceremonia Años de Servicios 2016 lo que conmemoró la celebración del Día del Funcionario Municipal Música Como es tradicional, las puertas del Teatro Municipal acogieron a los trabajadores de la Municipalidad de Maipú los que fueron premiados por sus años de servicio, compromiso y trabajo en pos de los vecinos de la comuna agradecer a los funcionarios, hasta a esos funcionarios que muchas veces no los vemos que son invisibles, que están en las direcciones, que están en las distintas unidades que están en terreno, que están todos los días viendo y preocupándose de las cosas más pequeñas a cada uno de ellos y sus familias especialmente agradecerles en el Día del Funcionario Municipal En la ocasión se premiaron a diversos funcionarios destacando los que celebran 40 y 50 años de servicio público Yo soy Juan Silva Contreras y llevo 50 años en la municipalidad me siento bien que estoy capacitado para trabajar no tengo problemas de salud mayormente, no tengo me siento con ganas de trabajar Desde un principio que yo entré a la municipalidad independientemente del departamento que haya estado jefe, director y alcalde, mucha confianza me han tenido mucha confianza que eso me hace sentirme muy bien vocación de servicio eso les pediría a toda la gente nueva que trabaje nada más y responsabilidad por supuesto Un estímulo que llena de orgullo a los trabajadores municipales y que hace más grande a la comuna de Maipú Un gran reconocimiento es el que recibieron los funcionarios que por tantos años han realizado sus actividades para hacer cada día más grande el municipio y nuestra comuna felicidades para ellos Tenencia responsable de animales adoptando una mascota es la invitación que el municipio de Maipú efectúa a nuestros vecinos para encontrarles un hogar a nuestros animalitos Porque en nuestra comuna queremos y cuidamos a nuestras mascotas es como la municipalidad de Maipú te invita una vez más a ser parte de la campaña Tenencia responsable de animales adopte una mascota y para esto debes dirigirte a las oficinas del departamento de zoonosis y control sanitario ubicado en la calle Bailén 0255 a un costado de la 25 comisaría de carabineros de Maipú donde podrás conocer a las mascotas que están en adopción Con todos los beneficios del perro vacunado si no está esterilizado en el momento se puede esterilizar después sin costo para el usuario y también lo puede traer digamos para algún problema clínico si es necesario y se va obviamente con su chip y su registro a nombre del dueño que lo adoptó El horario de atención de zoonosis es de lunes a viernes entre las 10 de la mañana y 12 del día y en la tarde desde las 15 horas a 16 horas Para mayor información puedes llamar a los teléfonos 22-677-6475 y 22-677-6436 Si, la verdad que necesitaba un perrito porque ya se nos murió uno hace poco así que... estábamos en busca de un... de un animalito Veo que hay hartos animales que están en ese proceso y sería bueno que la gente se dedicara más a adoptar animalitos porque a veces la gente compra animales muy caros y estos perritos están aquí pues están esperando a su amo Ah, y un dato muy importante para que tú adoptes un animalito solamente debes responsabilizarte por sus cuidados entregándole un hogar y mucho cariño Para ello deberás firmar un certificado de responsabilidad que acredita el dominio de tu nueva mascota La educación es el pilar fundamental de nuestros niños y ese es el trabajo que la Corporación Municipal de Educación Codeduc tiene con nuestra comuna avanzando día a día en aprendizajes significativos a más de 22.000 estudiantes distribuidos en 26 establecimientos educacionales y 26 jardines infantiles y salas cunas En Codeduc formamos ciudadanos www.codeduc.cl Fono de contacto 225-712-500 La prevención de los delitos es muy importante y en nuestra comuna estamos fortaleciendo esta tarea a través del número 1418 el que le permitirá a usted comunicarse con la central de DIPRESEC y así coordinar una respuesta oportuna por parte de los equipos comunales de seguridad ciudadana Téngalo presente 1418 desde celulares y retija las 24 horas del día y los 365 días del año La unión hace la seguridad 1418 Prevención Municipal Es mapa, es agua 100% municipal siendo la encargada de administrar los servicios de agua potable y alcantarillado de la gran comuna de Maipú Nuestras nuevas oficinas están ubicadas en la avenida 5 de abril 0260 y su horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 horas y los sábados de 8.30 a 14 horas Su call center es 600-104000 y desde celulares es el 226-776-150 También puede hacer sus pagos en línea Más rápido, más fácil en nuestro sitio web www.esmapa.cl Es mapa Agua 100% municipal Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al espacio de mini reportajes Hace pocos días la quebrada de la plata sufrió un voraz incendio que devastó más del 60% de la quebrada de la plata nuestro santuario de la naturaleza Quisimos saber qué opinaba el vecino y salimos a la calle a preguntarles Mira lo que contestaron Súper triste nomás y ya creo que ese terreno ya no hay caso de poder plantar habrá que buscar alguna solución volver a replantar en otros lugares no sé, para recuperar algo de lo que se perdió Claro, se pierde la naturaleza también porque ya hay menos naturaleza aquí sobre Santiago porque más puede Santiago entonces se pierde la naturaleza y todo eso Más menos, tenía entendido pero no sabía el lugar, dónde era pero sí, bastante afectado veía animales así que mostraron en la televisión quemados Es más lindo ver un parque, un bosque así de repente yo lo veía por televisión me daba pena cuando veía cómo se quemaban esos arbolitos De verdad, yo siempre pienso que esto no puede ser tan casual siempre interviene la mano del hombre Tremendo es que pasa una cosa que yo creo que todos son intereses hechos por el hombre no es por la cuestión de la naturaleza es muy seguido Bar Paraíso, Casa Blanca todo entonces es tremendo No, me parece trágico igual que a lo largo de todo Chile han habido hartos incendios entonces igual podemos ver la despreocupación que tiene el hombre de cuidar la fauna de cuidar nuestra tierra incluso los mismos pastizales que se quemaron aquí atrás en Rinconada porque fue provocado por un cigarro podemos ver como la despreocupación que tiene la sociedad hacia eso Esas eran las opiniones de los vecinos pero sabe usted qué significa verdaderamente que la Quebrada de la Plata sea un santuario nacional de la naturaleza? ¿Cuál es su historia? ¿Y cómo poder recuperar este importante pulmón verde de Maipú? Respondemos a estas interrogantes en el siguiente reportaje Un santuario para Maipú que debemos cuidar con una microcuenca que se ubica en el cordón montañoso de la Cordillera de la Costa que posee cerca del 1% de la biodiversidad mundial con más de 3.200 hectáreas en el sector pertenecientes a la Universidad de Chile y desde su adquisición se ha convertido en un laboratorio natural para el estudio e investigación científica además convirtiéndose en un pulmón verde para todos los maipucinos Es un lugar donde se declaró santuario en la naturaleza está ubicada en la comuna de Maipú es de la Universidad de Chile y bueno, este es un lugar donde la ciudadanía, el vecino ha luchado para que se declare como un santuario La Quebrada de la Plata se ubica en el sector extremo poniente de la comuna Es uno de los 34 puntos calientes de biodiversidad del mundo con cerca del 1% a nivel mundial concentrando más de 1.500 especies de flora y fauna endémicas del bosque chileno Dentro de la Quebrada hay un microclima que no se encuentra todo aquí dentro de la zona central Hay especies que están en extinción y no se encuentran El Estado lo consigna como sitio prioritario Además, está catalogado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago como zona de preservación ecológica y zona de protección ecológica con desarrollo controlado Y es así como está resguardado para todos No obstante, la intervención del hombre causó algunos daños irreparables y otros que solo el tiempo podrá corregir como fue el abuso de la minería con la Sociedad Minera Española Chile Limitada La minera nos dejó zonas muy erosionadas por lo tanto también es un peligro por lo tanto las guías también son súper importantes en este sector porque también no queremos que ningún maipucino tenga algún accidente en este sector El ecosistema de la Quebrada de la Plata fue dañado en algunas partes de manera irreparable por parte de la minera quien de manera ilegal extraía cobre, plata y otros derivados Pero el esfuerzo colectivo de los defensores de la Quebrada la Universidad de Chile y el Departamento de Educación Ambiental de la Municipalidad lograron parar la faena y el deterioro de la Quebrada Y cuando llegaron los mineros ya no pudimos entrar más porque ellos se apropiaron de la Quebrada y empezaron a destruirla Pero los embates mineros y forestales llevaron a que el sector fuera declarado santuario de naturaleza por parte del Estado de Chile a través del Ministerio del Medio Ambiente la Intendencia Regional y apoyados por la Universidad de Chile y el municipio Nosotros vamos a tener en la próxima primavera a lo mejor un entorno no tan desastroso La paradoja es que tras años de lucha para ser declarado santuario de naturaleza el fuego con sus llamas y sus embates voraces azotaran los alrededores de la Quebrada Pero gracias al esfuerzo de vecinos y el Ejército de Chile encabezados por el director de las escuelas suboficiales Coronel Slater quienes organizaron y replegaron las fuerzas para mitigar junto a los civiles el peligro del fuego La reacción fue por parte nuestra por parte nuestra al enviar esta unidad de reacción rápida a tratar de sofocar el incendio que ya había llegado a la zona de Quebrada de la Plata pero ya cuando el incendio había sido declarado y se observó la gravedad de este incendio lo que hicimos fue crear un comité de emergencia Es así que en conjunto y con las brigadas de CONAF bomberos y las fuerzas del municipio lograron detener uno de los incendios con mayor número de hectáreas quemadas en la región metropolitana El Ejército con su vínculo histórico con la comuna y como vecino de la Quebrada asume su cuidado junto con la universidad pero este trabajo debe ser colectivo y tienen que ser los propios vecinos los custodios del espacio Nosotros nos sentimos muy integrados a la comunidad de Maipú Y como tú sabes es una ciudad histórica y en lo social como escuela nos sentimos plenamente integrados porque nosotros participamos mucho con la municipalidad de Maipú en una serie de actividades Son los propios ciudadanos que deben tener, mantener y respetar cuidar el medio ambiente Esto nos garantiza un mejor lugar para las futuras generaciones y es la herencia que dejamos a la humanidad Como ve, es labor de todos poder cuidar los espacios naturales que ofrece Maipú Saber de ellos cuál es su historia y trabajar en conjunto para que lo que sucedió nunca más vuelva a ocurrir Yo me despido y nos vemos la próxima semana La educación es el pilar fundamental de nuestros niños y ese es el trabajo que la Corporación Municipal de Educación Codeduc tiene con nuestra comuna avanzando día a día en aprendizajes significativos a más de 22.000 estudiantes distribuidos en 26 establecimientos educacionales y 26 jardines infantiles y salas cunas En Codeduc formamos ciudadanos www.codeduc.cl Fono de contacto 225-712-500 La prevención de los delitos es muy importante y en nuestra comuna estamos fortaleciendo esta tarea a través del número 1418 el que le permitirá a usted comunicarse con la central de DIPRESEC y así coordinar una respuesta oportuna por parte de los equipos comunales de seguridad ciudadana Téngalo presente 1418 desde celulares y retija las 24 horas del día y los 365 días del año La unión hace la seguridad 1418 Prevención Municipal Es mapa Es agua 100% municipal siendo la encargada de administrar los servicios de agua potable y alcantarillado de la gran comuna de Maipú Nuestras nuevas oficinas están ubicadas en la avenida 5 de abril 0260 y su horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 horas y los sábados de 8.30 a 14 horas Su call center es 600-104.000 y desde celulares es el 226-776-150 También puede hacer sus pagos en línea más rápido, más fácil en nuestro sitio web www.esmapa.cl Es mapa Agua 100% municipal Gracias por seguir conectados e informándose con su seguido en Maipú aquí tú te ves Señal que tú sigues a través de maiputv.cl ¿Quieres comunicarte con nosotros y ser parte de la gran comunidad de maiputv.cl? Entonces síguenos en nuestras redes sociales En Twitter lo puedes hacer en Arroba Maipú Televisión En Facebook como Maipú TV Y en WhatsApp con el número Más 569-713-77150 Plataformas que nos permitirán estar más cerca de ustedes Y como cada semana en Sucedió en Maipú queremos contarte de las actividades que se realizarán en nuestra comuna para que puedas participar junto a tus amigos y familia totalmente gratis Aquí en Los Panoramas que sucederán en Maipú Terminamos noviembre con las mejores películas en el Teatro Municipal Películas para todos y totalmente gratuitas para que disfrutes en familia Este sábado 26 de noviembre a las 17 horas se presentará Aladín Película en donde un joven pobre sueña con casarse con la bella hija del sultán El destino interviene cuando este recluta a Aladín para que le ayude a recuperar una lámpara mágica de las profundidades de la Cueva de las Maravillas Este domingo 27 llega a la pantalla Tinkerbell el secreto de las hadas Las hadas están construyendo los copos de nieve para el invierno Cuando las lechuzas se llevan estos copos a los bosques de invierno Campanita Curiosa decide emprender una aventura para descubrir qué fantasías se esconden en los bosques del invierno El próximo miércoles 30 de noviembre a las 19 horas todo el terror se toma el teatro de nuestra comuna con It el payaso asesino Un tranquilo y pequeño pueblo de Maine está siendo aterrorizado por una fuerza malévola oculta tras la máscara de un payaso Tras sus primeras víctimas siete amigos deciden volver a reunirse para atacar el mal y destruirlo intentando liberar así del terror a todo el pueblo natal Panoramas imperdibles en que usted y su familia pueden participar gratuitamente de ellos y así de esta manera estamos cerrando una nueva edición de Sucedió en Maipú aquí tú te ves el resumen de los hechos noticiosos ocurridos en nuestra comuna muchas gracias a todos ustedes un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!